Deja tus tarjetitas y de Simpson a huevos será jurado, por favor, y también con Iván Roth de los Rebel Cats, por favor, Iván Roth, así que atentos todos, es momento de presentarles un baile, ustedes nos dirán, pues hay que ponerle creatividad, Vince de este lado, con Danik y Jimmy Boy, vente conmigo, por favor, yo voy a bailar con Jimmy Boy, somos competencia, es una pareja de baile. Venga, Jimmy Boy. Me quedé con ganas, me quedé con ganas de lo de la más draga, pero no vengo en lugar a mi draguita. Muy bien, primera situación, va a sonar música, y a todos mis hijos, estaría padre que hicieras un beat para que Simpson a huevo nos dijera el rap, tal vez como lo vio, ok, vámonos a la bataca, no quiere, pero bueno, como se pueda, ahí les va. Ahora, se comieron el calzón y se lo tienen que sacar disimuladamente mientras bailan. ¡Corre música! ¿Pero qué bailamos? A ver, pero ¿quién? ¿Yo o Danik? O ambos. ¿Ah, no? Ok. ¿Se te metió el burro, Gabo? ¿Qué tal? ¿Sabes? Bueno, algo que hiciera, amigo. Ya la tienes, sí, ya tienes, sí, la más suerte. ¡Tres, dos, uno! Ok. ¡Listo! ¡Órale! ¡Ya se me va! ¡Ya se me va! ¡Ya se me va! ¡Ya se me va mirando! ¡Ya se me va mirando! ¡Muy bien! Usted saca el... ¡Ya! Mira, fuera de calzón. ¿Qué opina el jurado? ¿Qué opina? A ver, a ver, tarjetas de la razón. ¡Diez puntos! ¡Nueve puntos! ¡Diez puntos para el canelo! Ustedes diez, ellos cinco. ¿El canelo fue el que me saqué ahorita? Pregúntale por qué. Si sacó el canelo del cochino. Nosotros diez, ellos cinco. ¿Por qué tan mal? ¡Ah, sí! Le contó, le contó. ¡Qué actividad! Un poquito de acerto más enfrente. Ok. ¡Diez! ¡Guau! Es un gran jurado, ¿eh? No, 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 no. Está como Lolita Cortés, así. ¿Qué tal, eh? Y Jimmy, Gabo. Pero es Gabito, ya. Está peor que Gabito. Se sintió más la conexión de Gabo y Jimmy. Oiga, güey, pero traes el calzón adentro. En tu caso. Lo que quieres es que se salga y que estás incómodo. Aparte la maniobra de él creo que no... Aparte la maniobra era... Escucha bien. Ya mi maniobra ya era de tío pedo, ¿no? Escucha bien. ¿Tú no le diste lugar a Danik? Ay, perdón, güey. Al principio te agrandaste tú por el miembro. ¡Pelea! 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 Nueva situación. Estricto. Uno trae un moquito que no sale de su nariz y el otro se lo quiere sacar con la ropa de su compañero. Acá. A ver. Así. Trae un moquito que no sale de su nariz y se lo quiere sacar con la ropa de su compañero. Ah, ok. Yo traigo el moquito y me lo quiero quitar con su ropa y el otro no se deja. Ok. En tres, dos, uno. ¡Chao! Yo me saco el moco. Yo traigo un moco. Música. Yo traigo un moco. Yo traigo el moco. Yo traigo el moco y yo me lo quiero sacar con su ropa. Ok, aquí. ¿Aquí? Ah, tú es como por pecho, güey. Y ahí viene de repente, de repente, así el... Dale chanza que te lleve, dale chanza que te lleve. Dale chanza, güey. Ay, perdón, perdón. Dame una canción para mí que no sé. Y ahí de repente viene el... ¿Qué? Ahí, ahí, ahí. Ahí ya subió un moco. Ya no hay moco. Ya no hay moco, ya está en su manga. No sé qué opinen, no sé qué opinen, juan. Hoy así me la pusieron muy difícil porque de veras que los dos lo hicieron... ¡Nos estan coplados! Excelente. Dice que son las técnicas que aplican siempre. Una gran creación. ¡Nos están coplados! Así le hago siempre. Un diez para allá. y otro 10 para acá. ¿Eso se podrá un 12? ¿Cinco de huevo? Ustedes tienen su 10, ustedes tienen su 5. ¿Por qué? ¿Ya viste cómo? ¡Te faltó dar más vueltas con Jimmy! Pero haz que te digan que parecen un trompo. Güey, como Jimmy. Ya es demasiado tarde. Ya es demasiado tarde. Como Jimmy el que decía, vuelta, Pedrito, vuelta. Jimmy. Ok, vamos a dar desempate. Porque vamos a un ayuno. ¿Qué desempate? ¿Qué desempate? ¿Qué desempate? A ver, espérame, está muy gallito. A ver, ¿qué te parece? ¿Qué duelen? Se vamos a retarlo. Ok, que pase Simpson. ¿Qué pase? ¿Qué pase Simpson? Le metemos un beat. Estaban comiendo, pero uno se estaba ahogando mientras el otro trata de salvarlo mientras bailan. Una redacción para el perro. Estaban comiendo, pero uno se está ahogando mientras el otro trata de salvarlo mientras bailan. Ok. Tenemos que bailar. ¡Música! ¡Ahora! Eso, eso, eso. Mira, Tongo Lele aquí, Yolanda Montes. Pero se está ahogando, ¿escon qué? No, pues se está ahogando, ¿no lo ves? Ya está morado el pez. Eso. Ya. Híjole, está rellido, está rellido. Está rellido. ¡Ja, ja, ja! Está rellido, está rellido. ¡Tiempo! ¡Tiempo! ¡No, bueno, bueno! ¡No, ya, ya! ¡No, ya, ya! ¡No, ya, ya! ¡No, ya, ya! ¡Qué bárbaro! ¡Tonight! ¡Este es mi programa! ¡Nos vemos! ¡No! ¡Un beat, un beat! ¡No hay duda, no hay duda! No hay duda, no hay duda. ¿No hay duda qué? ¡Indiscundible! ¿No hay duda qué? 10 puntos para Marisimson, 9 puntos para Nuevo Ramos. Oye, disculpa. No, no, no. ¡No te traves! ¡Que festeje en el baile! Ese sí fue, demuéstralo. Literal, literal. No, 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 yo creo que es empate, porque estuvieron... Empate, no, es que el otro sí. Ya fue la... ¡Empate no! ¡Ah, yo cargué! ¿Sí? ¿No? No, no, sí, literal. ¿Qué dice el público? ¿Qué dice el público? Sí, siente que tuvimos mejor desembolimiento. La cargada estuvo perfecta. ¡Sin sonida, Nix! ¡Sin sonida, Nix! ¡Sin sonida, Nix! ¡Acá estamos, ya! ¡Ganadores! ¡Dani, ¿qué dice el público? ¡Dani! ¡Bravo! Vamos a hacer un repaso, un repaso noticioso que nos merecemos por parte de ArrobaSoyGalletón. Esto es TNN. ¡Vamos!